Música Sin ella, la vida no sería posible en la Tierra. El agua es el oro azul, la esencia misma de nuestra existencia, el líquido que nos da la vida, que nos permite cultivar, alimentarnos y lavarnos, producir y crear. Y es que somos un 70% de agua. En las sociedades occidentales, solo tenemos que abrir el grifo para obtenerla, y tal vez por eso se nos olvida lo limitada y vulnerable que es. Enrique es un agricultor murciano. De estas huertas procede el 20% de la producción de fruta y verdura de España. Pero son tierras áridas. Al año reciben solo 200 milímetros de lluvia. Pero Enrique necesita 15.000 metros cúbicos de agua para regar sus cultivos. No es de extrañar que una de sus mayores preocupaciones sea el agua. La fórmula que tenemos para poder optimizar mejor los recursos es que hace ya muchos años que no utilizamos el riego tradicional, el riego por inundación, sino que se utiliza el riego por goteo, un riego que se puede ahorrar hasta un 30% de agua de una forma a la otra. Además de este uso eficiente del agua, los agricultores de esta región buscan nuevas vías para obtener agua. El agua que ahorran no es suficiente para abastecer toda la superficie del regadío. Y la demanda de agua sigue creciendo. El problema se agrava si se tiene en cuenta que los cultivos no son los únicos que demandan grandes cantidades de agua en esta región. La industria del turismo consume muchísima agua. Ambos sectores económicos pueden poner en riesgo la cantidad mínima de agua que necesita la flora y la fauna de la zona para su supervivencia. Se han construido varias plantas depuradoras. En esta de los Alcázares tratan al día entre 4.000 y 10.000 metros cúbicos de agua. Las dos primeras fases de tratamiento biológico tienen por objetivo, entre otros, eliminar los sólidos. Este es el tratamiento terciario de la depuradora, que consiste en un tratamiento físico-químico con decantación lamelar. Y además de eso, una filtración sobre arena y tratamiento ultravioleta. Aquí se añade cloro y sulfato de aluminio para desinfectar el agua. Este es el objetivo final de todo el proceso de depuración, obtener un agua totalmente limpia, sin sólidos y que respete el medio ambiente y toda la normativa europea. Este agua se podría decir que cumpliría con todos los parámetros para ser un agua prepotable. No es apta para el consumo humano, pero se puede utilizar en los cultivos sin riesgo para la salud. Esa reutilización que estamos haciendo también evita que, en algún caso, el agua vaya a los cauces de los ríos en condiciones que sean malas, que sean insalubres y que estén contaminando los ríos. De esta forma, mantenemos nuestros ríos limpios, le damos una utilización nueva a ese agua y, al mismo tiempo, obtenemos un beneficio que nos hace falta para mantener nuestro medio de vida, que es la agricultura. De todas formas, España y Europa en general no solo tiene que hacer frente a la escasez de agua. Hoy en día, aunque la situación ha mejorado por efecto de la normativa europea, la calidad de este precioso líquido es cuestionable. Afortunadamente, esas afirmaciones son falsas. Sin embargo, deberíamos ser conscientes de que en Europa se vierten cientos de toneladas de medicamentos al medio ambiente, por vías naturales o por negligencia. Para saber más sobre el tema, vayamos a Alemania. Esta instalación, del sur de Berlín, está dirigida por la Agencia Alemana de Medio Ambiente. Estos canales simulan lagos y vías fluviales. El objetivo es reconstruir ecosistemas para evaluar el impacto que ejercen ciertos productos químicos en la flora y en la fauna. Observamos la distribución de los compuestos químicos en el medio ambiente, su vida y su persistencia, y por supuesto, los posibles efectos que puedan tener sobre los organismos vivos. Los científicos de este centro analizan la presencia y el impacto de los medicamentos, entre otros compuestos. Los medicamentos están creados para tener efectos sobre la gente o los animales, pero su efecto puede llegar al medio ambiente. Un ejemplo documentado en el medio ambiente es el efecto endocrino causado por los anticonceptivos orales. Se han documentado casos de hermafroditismo en peces. Es el resultado de la disrupción hormonal causada casi seguro por la presencia de trazas de anticonceptivos orales en el agua. Por tanto, tenemos ante nosotros la contaminación de aguas residuales y el riesgo que corren las aguas subterráneas. Este problema no se limita a Alemania o a Europa. Se trata de un problema mundial. Aunque afortunadamente no se ha detectado riesgo directo para las personas por causa de trazas de sustancias farmacéuticas individuales, se debería actuar para proteger a la fauna silvestre. Aquí, en el Ruhr, al oeste de Alemania, en 2006 el río se encontraba tan contaminado que comenzaron a investigar. En este centro se llevan a cabo investigaciones a gran escala. Después del tratamiento convencional, las aguas son tratadas con ozono y carbón activado para eliminar los residuos químicos y farmacéuticos. Después de un año testando las instalaciones, hemos llegado a un nivel de eliminación del 50 al 70 por ciento. Llegados a ese punto, no podemos mejorar más. Los nativos de Nueva Zelanda tienen un proverbio que dice que el agua es el espejo de nuestro estilo de vida. En otras palabras, todo lo que llegue al agua y no se pueda degradar biológicamente, terminará en las aguas residuales. Más vale prevenir que curar. En Alemania, como en otros muchos lugares, se realizan campañas para concienciar a los consumidores. Se les insta a que devuelvan los fármacos sobrantes, para que se puedan gestionar de una manera apropiada. Incluso se debería ir más lejos y tener en cuenta el posible impacto ecológico en el proceso de aprobación de nuevos fármacos. En Europa se han puesto manos a la obra. 2012 fue declarado Año del Agua y la Comisión Europea propuso incluir 15 nuevas sustancias en la lista de productos químicos sujetos a vigilancia y control. Por primera vez, la lista incluye tres productos farmacéuticos. Proteger y mantener los recursos hídricos no es una opción, es una necesidad. Se trata simplemente de una cuestión de supervivencia y de futuro de todos nosotros. Es una batalla que hay que librar día a día, donde todos podemos aportar.